Bien, estudiantes de tercer año de secundaria, para mí es un gusto, un honor. Hoy, viernes, prácticamente 25 de junio, estamos pisándole los talones al día 26, 27, 28. El día 29 es feriado calendario, feriado almanaque, está estipulado, está dado ahí, se da la fiesta de San Pedro y San Pablo. Espectacular día, ¿sí? Pero va a ser un día muy especial para cada uno de nosotros. ¿En qué forma, en qué sentido, de qué manera, cómo se da, por qué y para qué? Porque nuestra institución está cumpliendo un año más de vida institucional. Fuertes los aplausos, fuerte los aplausos. Un año más de vida institucional, queridos estudiantes, un año más de vida entregado a una gran labor, definitivamente, una gran labor, lo que es educar y enseñar, es una gran labor y es una de las, definitivamente, de las más humildes que puede haber en el mundo, ¿ah? Por encima de todas las cosas. Queridos estudiantes, ustedes son parte de esta gran familia que es Uribe School. Uribe School nace por el año 2009, bajo la dirección de nuestro profesor de Historia y Nivo Nuestro, porque siempre nos ha dejado una gran lección y lo tenemos, ¿ah? Nuestro profesor, el licenciado César Gerardo Uribe Guamaní, ¿no? Gran persona, gran profesor y académico, nuestro director, que apertura y da y marca el inicio de lo que se conoce hoy en día como la institución educativa privada Uribe School, ¿no? En sus inicios va a tener otro nombre, Abelardo Quiñones, y después Raybon Kix también, y vamos a ir manejándolo ello, ¿sí? En el sentido de que se crea, se funda, se da este colegio y definitivamente nos sentimos identificados con ello, ¿no? Un gran tiempo el cual, pues, nos ha tocado vivir y en el cual el colegio no está pausado, no está condicionado, no está sujeto a cosas, no en cuanto a condicionar el aprendizaje o el desarrollo del mismo. El colegio, a pesar de la pandemia, el año pasado continuamos laburando, trabajando ya a través de la plataforma, hemos achicado muchos espacios, muchísimos, muchísimos espacios, ¿no? En el sentido de que nos condicionó a estar a distancia, ahora estamos conectados vía Zoom a través de esta modalidad, la cual nos ha permitido acercarnos a ustedes, poder interactuar, tener una cámara, compartir, bailar, realizar actividades dinámicas, etcétera de cosas, ¿cierto? Que nos ha ayudado y nos va a continuar ayudando, porque no sabemos todavía al 100% si el otro año ya vamos a estar en aulas, pero lo que sí sabemos es que tenemos que continuar con nuestro aprendizaje y el colegio no ha sido ajeno. Ha continuado con el aprendizaje, hemos continuado trabajando y damos a cada uno de ustedes, queridos estudiantes. Por lo tanto, el día 29 celebramos una fecha muy importante para cada uno de los estamentos. Promotoría, dirección, subdirección, los pilares, los profesores, los estudiantes y el padre de familia es parte de esta celebración, el día 29, que es el aniversario de un año más de vida institucional, ¿no? Teniendo como lema puntual, espectacular, diría yo, mentalizado para triunfar, ¿no? Que representa, ¿qué representa, qué trae consigo? El honor, la honestidad, el valor, el respeto. Quien lo lleva, jamás traiciona estos principios. Quien lo ve, siente admiración y confianza, porque es el emblema de Uribe Sexto. Y vamos a cerrar este lema, que va a ser mentalizado para triunfar, con una gran frase, más que vencedores en Cristo Jesús. Importante lema que hemos tenido y que ustedes tienen, que deben hacer lo suyo, que es propio para ustedes, porque cuando ustedes terminen su etapa escolar, la institución educativa va a ser su arca de Noé, su alma mater, así lo van a llamar ustedes. Importante, porque vamos a dejar huella en cada uno de los corazones de ustedes y sobre todo en el conocimiento que cada uno de ustedes va a tener. Por lo tanto, voy a pedirle a cada uno de ustedes una vez más, fuertes los aplausos por este aniversario de nuestra institución educativa Uribe Sexto. Nos hubiese gustado, pues, estar en formación y poder compartir un momento tan hermoso, tan bonito que es celebrar un aniversario, ¿no? Yo tengo un grato y significativo recuerdo, al igual que ustedes, ¿no? Si estuviésemos en formación, una de las grandes enseñanzas de nuestro director fue que siempre debemos alabar y una forma de alabar es cantando a nuestro Señor y ustedes recordarán esa canción Alabaré, alabemos al Señor, ¿se acuerdan o no? Cómo no olvidarse esa canción característica de toda formación y muy importante. Recuerden ustedes que alabar es orar dos veces, queridos estudiantes. Pero vamos a hacer un punto aparte para poder continuar con lo programado del día de hoy en el desarrollo académico de nuestras clases. Hoy tenemos que hablar de un panorama. No, es como una toma así, panorámica. ¿De qué? De Europa. ¿En qué tiempo? A finales del siglo XVIII. ¿Cómo está cerrando el siglo XVIII? Catalogado en la historia universal como el siglo de las luces. De los cuales nos va a dar gran y sobre todo mucha importancia para las sociedades que van a venir después. Es importante también, queridos estudiantes, es importante que ustedes tengan en conocimiento el panorama cómo se presenta. ¿Por qué? Porque este tiempo y sobre todo el siglo de las luces va a condicionar el comportamiento en muchos aspectos de la sociedad. Político, ayúdenme usted. Económico, ¿qué más? Que va a condicionar el comportamiento de la sociedad en el ámbito político, económico. ¿Qué más? ¿Qué más? Social, cultural. La fallecía hace rato social y cultural. Cultural, literario, el teatro, la poesía, la ciencia, queridos estudiantes, va a cambiar en este tiempo y se va a contraponer a todo lo que la iglesia católica había anclado conjuntamente con las monarquías que tenían el control y el poder de él. De aquel entonces. De aquel entonces. Me dejo entender. Y esto se va a ver, se va a ver por toda Europa y también por nuestro Perú. En el Perú también va a pasar algo conocido como la ilustración y se va a ver reflejado en un documento, en un periódico. Y ya vamos a saber quién es ese personaje importante de este capítulo del siglo XVIII para cada uno de nosotros y sobre todo para el Perú, pero sin alejarnos de nuestra historia universal y de lo que va a pasar en Europa. ¿Cierto? Vamos a continuar con nuestro tema que es el panorama de Europa a fines del siglo XVIII. Tema propio de los alumnos de tercer año de secundaria. ¿Sí? ¿Quién les habla? ¿Quién les dice? El profesor Jesús Narrovasque de la Modesta Casa Estudios de Uribe Sosco. Las nuevas ideas en Europa acerca de la ilustración y de lo que la ilustración está trayendo consigo va a ser muy importante. ¿Por qué? También podría ser, podría ser, aunque ustedes no lo crean, este siglo de las luces que se habla del siglo XVIII es prácticamente un despertar de la sociedad. Porque de lo que va a creer en lo que hasta el momento se había anclado sobre la base de la fe, va a cambiarse a darle fe al uso y la razón. A lo que el hombre va a buscar es el conocimiento y se va a dar cuenta que la única forma de progresar es a través del conocimiento. y eso le va a abrir muchas puertas, muchas, pero muchas puertas. Por eso que dicen es el siglo de las luces, porque va a empezar a surgir las ideas y eso fue lo que fue la ilustración, fue un movimiento filosófico, literario, cultural del siglo XVIII que ancló el nombre como siglo de las luces. ¿Y qué trajo consigo? El espíritu crítico, la fe en la razón y el progreso, la búsqueda de la felicidad sobre los derechos naturales y la educación va a ser un factor muy importante porque en él se cambia la mentalidad de los hombres de la época. Estamos viviendo tiempos de monarquía, por lo tanto, la ilustración va a tener sus fuentes ideológicas, racionalismo, liberalismo, político, el empinismo, con su cauro, con sus representantes. ¿Qué va a plantear en el aspecto político, económico y social? Se va a contraponer a todo lo que está pasando. ¿Un rey, un monarca tiene el control absoluto? Sí. ¿Qué va a hacer la ilustración? En contra del absolutismo. Dice que debe haber separación de poderes, una división de poderes en el ámbito político que el poder no debe recaer en una sola persona. En el aspecto económico quiere desterrar el mercantilismo a través del libre comercio y la libre industria. En el ámbito social va a ser antiestamental, por lo tanto, que el formar una pirámide estamental no va a estar bien. ¿Qué busca? Una igualdad social, una igualdad para todos en este ámbito. Eso es lo que buscaba la ilustración y que durante ese entorno va a surgir las imágenes de los primeros ilustrados de la época. ¿No? Vamos a pedirle y vamos a ver cómo está notada a ti. ¿Sabes? que no tiene tiempo. Un antropo francés implacable, crítico del absolutismo y de la religión católica, autor de cartas filosóficas o cartas sobre los ingleses 1734, su filosofía se inclinaba en la... Muy bien, primero, crítico del absolutismo. ¿Qué cosa era el absolutismo? ¿Se acuerdan? Donde el monarca concentraba todo el poder. El monarca concentraba todo el poder en ello y eso condicionaba al pueblo. Al concentrar todo el poder, los críticos, como va a ser uno de ellos, Gaultier, va a empezar a escribir sus cartas filosóficas, cartas sobre los ingleses. Estamos viendo el trayector inglés. Allá por el año 1734. Él va a buscar que el hombre tenga el uso y aplique la razón y la cual lo conlleve a un buen, como se dice, desarrollo y funcionamiento en el marco del orden social. Todavía no queda muy claro la situación que planteaba Gaultier, pero ya ya estaba buscando ese orden social que necesitaba la sociedad. Cuando llega Montesquieu y me vamos a vamos a pedir a Fernando Salas. Fernando Salas, lees Montesquieu. Y político francés en el planeta de la separación de poderes, el el legislativo, ejecutivo y judicial. También va a estar en contra del absolutismo, pero va a estar en contra más que nada de que el poder no debe ser, no debe recaer en una sola persona. De esto ya hemos hablado desde la tercera vez que hablamos acerca de Montesquieu las clases anteriores y nos está hablando del mismo y algo muy cierto que va a pasar es que Montesquieu quiere que las monarquías pasen a ser una monarquía constitucional, ¿no? ¿Para qué? Para que el régimen esté condicionado. Por lo tanto, la división de poderes va a ser muy favorable a que el rey pierda el poder y esté dividido en instituciones o poderes. sus cartas a los persas, ¿no? La búsqueda del espíritu de las leyes, ¿no? Va a condicionar el pensamiento y las ideas de la época y la monarquía lo van a ver como un condicionante. Vamos a pedirle a Sandra Paola. Sandra Paola, léenos, Brusó. El político suizo ha sentado en Francia. Su pensamiento se rume en la obra El contrato social en 1792, donde plantea que la sociedad delegada del poder político ha inhibido ante la necesidad de gobernarse. Sin embargo, el pueblo es soberano y dueño de los derechos, exigiendo libertad e igualdad a los gobernantes. Hasta el momento, el pueblo y la clase social estaba condicionada. Por lo tanto, faltaba algo que buscara la soberanía, que surgieran los derechos y Brusó va a encargarse de ello. Esto, en la búsqueda del contrato social para el año 1762, va a ser muy importante porque va a condicionar a la sociedad a una situación, a una búsqueda de una igualdad, ¿no? ante los gobernantes. Por lo tanto, por lo tanto, tenemos ahí a los ilustrados de la época, Volthier, Montesquieu, Rousseau, entre otros. cada uno va a criticar a qué cosa, a las monarquías azorotistas, desde su punto de vista, por un lado francés, por otro lado inglés, y van a ser ambos, ambos países en los cuales va a surgir muchísimo y van a influenciar muchísimo acerca de la ilustración. otro punto importante es que después de ellos van a haber otros personajes que van a surgir, que les van a, les va a ayudar, como se dice, ¿no? En este caso, y que van a ir dando aportes al desarrollo. Uno de ellos va a ser Francis Kersnay, uno de los primeros economistas y creadores de la escuela fisocrática, doctrina en la cual van a buscar una tabla o cuadro económico para el año mil setecientos cincuenta y ocho. ¿Qué trata este modelo económico? Trata, ¿no? De un análisis de la circulación de la renta en una sociedad dividida en tres clases sociales, agricultores, propietarios y los demás. Esto estaba condicionado porque recuerden ustedes que todavía la base de economía es la agricultura. No podemos hablar de una mejora de la agricultura o de más adelante una industria, no, porque después, más adelante, vamos a ver la primera revolución industrial. Por lo tanto, la actividad de la agricultura va a estar condicionada y va a haber un cambio de paso que se va a sumar lo que es la industrialización. Por lo tanto, esto va a dejar condicionantes y consecuencias que va a formar el desarrollo económico en la cual se debe basar en la agricultura. Estamos viendo cómo se presentan otros personajes importantes sin dejar de lado a Adam Smith, economista, filósofo, escocés, ¿no? El cual va a proponer qué cosa, va a proponer a los mayores exponentes, ¿no? Considerado uno de los mayores exponentes de la economía clásica y va a exponer a las monarquías para el año 1776, ¿no? Publicando las riquezas de las naciones. Esta, este libro sostiene, ¿no? Que durante el proceso de creación y acumulación de las riquezas, uno tiene que abordar, ¿no? No debe ser, bueno, condicionado el tema del mercantilismo y las filosócráticas, ¿no? Para aplicar, ¿no? Una nueva forma de economía, ¿no? Para tener un claro estudio, ¿no? Del mercado, por así decirlo. Él, por su planteamiento, va a ser uno de los fundadores de la economía en Europa. Por lo tanto, vamos a tener a dos puntos claros, a dos escuelas económicas ilustradas que van a surgir, en Francia y en Inglaterra. La de Francia, basada en el pensamiento de la agricultura y la minería, ¿no? Y en Inglaterra, basada en el trabajo, la industria y el comercio. Por un lado, los fundadores y padres, ¿no? De la tabla económica, Francis Kersnail, Alan Smith, de la riqueza de las naciones y otros representantes como en la liberal o clásica, Malthus David Ricardo y Fisocracia, que es Good Night to World, en este caso. Ahora, estas son las escuelas que van a propiciar y van a representar un aporte importante para este periodo de la historia universal, periodos a lo mismo. Seis de la mañana. ¿Y qué pasa acá? Once y cincuenta y seis de la mañana, queridos estudiantes, tenemos cuatro minutos para poder dar una ronda de preguntas. Al regreso, estamos en alcance, al regreso, ojo, va a haber una práctica. A empezar. Adelante. ¿Puedo pedir permiso para poder salir y sacar copias? Ok. Creo que me voy a demorar en salir para llegar a la segunda hora. ¿Puedo? Sí, sí. Ok. Es que, ahorita estoy sola y si estuviera mi mamá o mi tía para que podían ir. Proceda, hija, proceda, no pierda tiempo. Ya, le voy a mandar una práctica y viendo todavía el horario, todo, manejamos la práctica porque todavía falta gran parte del contenido. ¿Está bien, muchachos? En todo caso, si se convicione en la práctica, vamos a tener en cuenta que va a haber una extensión que se va a dejar. Bien. Vamos a cerrar la plataforma, no hay ninguna pregunta. Pugá de arriba. Muy bien.